Visas Para el ingreso en Italia u otros países del área Schengen, los ciudadanos ecuatorianos necesitan una visa. De acuerdo al motivo del viaje que se vaya a realizar, se solicitan diferentes requisitos para el otorgamiento de la misma. Se han definido 13 tipos de visa. Cada una de ellas requiere diferentes requisitos para su obtención. Para información detallada relativa a los requisitos de cada visa, el solicitante deberá visitar nuestra página web en la sección Informaciones y Servicios Visas.